¡Francisco, amigo! ¡Chile está contigo! Miles de chilenos salieron a las principales calles de Santiago a saludar al Papa Francisco a su llegada a este país en la segunda visita de un pontífice desde la que realizó Juan Pablo II en 1987. Siempre sonriente, el Papa realizó gran parte del recorrido en un vehículo cerrado de color azul, sentado en el asiento del copiloto y con la ventanilla abajo para saludar a todas las personas que le dieron la bienvenida. Con banderas del Vaticano con su imagen, los chilenos saludaron al Papa a su paso por las calles del sector poniente, centro y oriente, a lo cual se sumaron gritos de bienvenido, Papa amigo. La caravana de vehículos, todos blancos excepto la que ocupó el pontífice, avanzó a una velocidad moderada rumbo a la anunciatura apostólica en la capitalina comuna de Providencia donde el Papa dormirá todas las noches. Un momento de recogimiento se vivió en la comuna de Pudajuel, en el sector poniente, cuando el Papa se bajó de su vehículo en la parroquia San Luis Beltrán para orar unos minutos ante la tumba del monseñor Enrique Alvear, el obispo de los pobres. En el lugar, el pontífice impartió una bendición a una imagen de una virgen y dialogó con el párroco de la iglesia, quien lo acompañó en los breves minutos que estuvo en el recinto religioso apenas llegado al país. Luego, el Papa siguió camino rumbo al centro de Santiago, donde dejó el vehículo azul cerrado por el Papa Móvil, que avanzó por la Alameda del Libertador Bernardo Higgins rumbo al sector oriente escoltado por motoristas de la militarizada Policía de Carabineros. Durante todo el trayecto fue saludado por los fieles, quienes le expresaron su cariño de múltiples formas al paso del vehículo blanco rumbo a la anunciatura apostólica. Con información e imagen de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.